Ya han pasado más de 10 meses desde que Ernesto Cepeda fue arremetido físicamente por Livia Brito y su pareja en Cancún. El caso todavía no se resuelve, pero ahora todo ha dado un giro completamente diferente, ya que ahora Livia presentó un juicio legal en contra del paparazzi. Livia está argumentando que Ernesto arremetió en contra de su privacidad, por lo que ahora se está viviendo un nuevo proceso legal. Si no te acuerdas muy bien de qué fue lo que pasó, aquí estoy yo para refrescarte la memoria. En julio del año pasado Ernesto Cepeda estaba en una playa de Cancún y decidió tomarle unas fotografías a la actriz Livia Brito y a su pareja. En ese momento a la actriz se le ponen las cosas de color hormiga y arremete físicamente en contra de Ernesto, al igual que su novio. Ellos le quitaron todas sus pertenencias, incluyendo su cartera, sus llaves, incluso su equipo de trabajo, una cámara fotográfica. Hasta este momento ellos no le han dado ni un 5 para poder reparar todo lo que le hicieron. Así es, no ha pagado nada de lo que tú comentas y tampoco creo que tenga la intención de hacerlo. Inmediatamente la acción fue anunciada por el periodista públicamente, pues él no podía creer lo que había sucedido. Además de que hubo en esa playa muchísimos testigos. A pesar de que después Livia Brito pidió disculpas, este contratiempo dejó a la cubana sin trabajo, sin telenovela, sin ni un solo personaje, durante un muy corto tiempo, ya que próximamente la vamos a ver protagonizando una novela. Ellos me piden una disculpa para dos segundos después ella decirme que yo destruí su carrera. A pesar de todo lo que sucedió, Livia Brito exige que se haga justicia. Por eso ahora ella se fue legalmente en contra de Ernesto, asegurando que él fue quien la arremetió primero. Pero a ver, si nos ponemos a analizar cuál es el trabajo de un paparazzi, es precisamente ese, tomarle fotografías a las celebridades. Livia Brito es una de ellas, es una figura pública. Cualquier, cualquier persona que esté a su alrededor tiene el derecho autógrafo acercarse a ella. Hemos visto que esto ha pasado con una infinidad de celebridades, incluso cuando están comiendo o hasta en el baño. A través de varios medios de comunicación, Ernesto contó que él tuvo que acudir al Ministerio Público por la notificación a las autoridades que Livia levantó en su contra. La actriz está alegando que la privacidad debe respetarse, y esto es cierto. Pero la cosa es que ella se encontraba en una playa pública. Tal vez lo que le llamó la atención a Livia fue que Ernesto traía una cámara más grande. ¿Pero tú crees que las personas que estaban ahí, no le tomaron fotos con su celular? A ellos claro que no les dijo nada. Mostrando cómo es que ella es una actriz y ha abierto su vida personal. El periodista afirmó que actualmente todavía tiene de la arremetida física que le dio tanto Livia como su pareja, por lo que asegura que tal vez el proceso sí se vaya en contra de la guapa actriz. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.